Porque para siempre es tu misericordia. Aleluya. Mira lo que vamos a compartir en esta noche. Por favor, que seas tú dirigiéndonos con tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, que tú hablas nuestros entendimientos. Y que podamos comprender y hacer tu voluntad para la gloria honra de tu nombre. En el dulce nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Y que lo que yo hable en este lugar sea para glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el Salmo 51. Aleluya. ¿Lo tienen todos? Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Y temido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti. Y no quite de mí tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abra mis labios. Y publicaré, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres colocado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia. Acción. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Ahora, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aleluya. Qué maravilloso, hermano. Que el Señor, aleluya, nos siga bendiciendo con su palabra. En el nombre de Jesucristo se puede sentar. Gloria a Dios. Este salmo, el salmo 51. Podemos ver a través de este salmo. El primer fruto de la salvación. David usa tres frases. Aleluya. En este salmo. Para describir su caída. Aleluya. En el versículo 1 y en el versículo 2. Él entiende y dice ahí. Aleluya. Él muestra. Primeramente está la rebelión. Que la rebelión que él está expresando es una rebelión contra Dios. Aleluya. Segundo. Aleluya. Vemos aquí la maldad hacia el prójimo. Y tercero. Pecado que hay en él mismo. En sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Él recuerda cuando el profeta Natán le dijo. Tú eres aquel hombre. En segunda de Samuel. En el capítulo 12, versículo 1. Aleluya. A versículo 8. Acuérdense. En segunda de Samuel. Ahí está la historia. Cuando él envía a Urias. El esposo de Bezabel. A la guerra. Le manda a decir. Que vaya que lo envía. Más da una orden. Para que lo pongan al frente de la batalla. El propósito de David. Era la intención. De que este hombre muriera. En el campo de batalla. Para él quedara libre. Para que la mujer de él quedara libre. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre siempre maquina su maldad. Alabados el nombre de Cristo. Cuando la persona piensa en sí mismo. No le importa a los demás. Quiere nada más. El bienestar para él mismo. Y muchas personas piensan que Dios no sabe eso. Dios es ignorante. No. Dios conoce todo. Las intenciones del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué le dijo Natán a él? Tú eres aquel hombre. Aleluya. Él dice. Cuando Natán le dijo a él. Tú eres aquel hombre. Porque Natán vino. Haciéndole una historia. Enviado por el Señor. De que un hombre. Tenía solamente una oveja. Y que tenía que darle de comer. A sus invitados. Aleluya. Un rico. Perdón. Y el rico tenía muchas ganancias. Y nos damos cuenta. Que conforme a la historia. Que Natán le hace a David. David ve. En esa historia. Una injusticia. Y le dice a David. Que es importante que. Que aquel rico. Que ha cogido los pocos. Que el pobre tiene. Él pague. Aleluya. Lo que David no sabía era. Que Dios le había enviado un mensaje. A través del profeta Natán. Sobre las malas cosas que había hecho. Condomar a una mujer ajena. Que no le pertenece a él. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y quiero decirle hermano. Que toda injusticia que se hace. Será pagada. Será pagada. Dios. Aleluya. Tomará venganza. Porque la venganza. Es del Señor. Amén. ¿A qué nos ha llamado Dios a nosotros? A hacer justicia. A hacer misericordia. A buscar su rostro. A borrecer el pecado. A amar la verdad. Y la justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Natán le dijo esta historia a David. David dice. ¿Quién es ese hombre? Le tendrá que pagar aún muchísimas veces más de lo que le tomó aquel que no tenía nada. Natán le dijo. Tú eres ese hombre. Por esta historia nos damos cuenta que David entonces reconoció sus pecados. Aleluya. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros reconozcamos nuestros errores. Amén. Y que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Amén. Pero Dios no puede orar a nosotros cuando nosotros llevamos en el corazón la iniquidad. Cuando nosotros no reconocemos nuestros errores. Y le pedimos perdón a Dios. Y le pedimos perdón a quien le hemos fallado. Y le pedimos perdón a aquel que hemos agredido. El cristiano tiene que dejar a un lado el orgullo. Amén. Y reconocer sus errores. Amén. Y pedir perdón. Amén. Porque Dios quiere saltarnos hermano. Dios quiere levantarnos. Dios quiere bendecirnos. Amén. Pero también el Señor desea que no nos cansemos. Que sigamos adelante. No haciéndolo malo. Aleluya. Sino lo bueno. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Él reconoció que pecó contra el Señor. ¿Qué hizo David? Si vamos al Salmo 32. En el versículo 1 y versículo 2. Aleluya. Salmo 32 dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubriendo su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay qué. Engaño. Esto lo expresa el mismo Salmita en el Salmo 32. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno cuando Dios mire dentro de nosotros. Él puede encontrar un corazón sincero. Aleluya. Un corazón limpio de malicia. Un corazón puro. Un deseo de glorificar su nombre. No es maravilloso. Amén. Es maravilloso hermano. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Alabándose al Señor. Dios nos perdona. Amén. Pero nunca nos quita, no quitará las consecuencias. Amén. Porque nos damos cuenta que después que David pecó las consecuencias que vino a su casa. Aleluya. Un propio hijo de él quería tombarlo del trono. Otro hijo de él violó a su propia hermana. Aleluya. Hermano, y hubo una guerra y la espada no cesó en las casas de David. Aleluya. ¿Por qué? Por la transgresión que había hecho. Aleluya. Y muchos de nosotros pensamos que Dios se olvida de la injusticia que hacemos. No, Señor. Lo que pasa es que la Biblia dice que Dios es lento para la ira. ¿Me entiendes? Él es lento para la ira. Pero Él no pasará por inocente al culpable. Amén. Y le damos eso, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Borrar es quitar. Lavar. Aleluya. Lavar es purificar. Y limpiar es integridad. David decía, el salmista David decía, borra, Señor, mis rebeliones. Aleluya. Lávame. Aleluya. Y decía, límpiame. Él estaba buscando, aleluya, que Dios quitara la iniquidad de Él. Pero Él, para poder entender y para poder recibir el perdón de Dios, Él tuvo que humillarse. Y tuvo que reconocer sus errores. Y eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que entender. Que tenemos que humillarnos. Amén. Porque el que se humilla se ve salvado. Amén. Y el que se exalta será humillado. ¿O no? Amén. Alabado es el nombre de Jesucristo. Y Dios quiere que nos humillemos, que reconozcamos nuestros errores. Amén. Y que aprendamos a pedir perdón. Amén. Gloria a Dios. Que aprendamos a reconocer nuestros errores. Amén. Que aprendamos a amar a Dios. Amén. Que aprendamos a buscar su presencia. Alabado es el nombre de Jesucristo. El primer fruto de la salvación. Que es el gozo. Amén. Cuando la salvación llega, llega el gozo. Amén. Porque cuando llega la salvación, la tristeza se tiene que ir. Amén. La amargura se tiene que ir. Amén. Aleluya. El rey David entendió que cuando pecó, estabas triste en el espíritu. Ay, Señor. Estabas triste físicamente. Y le despidió al Señor, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Aleluya. Amén. Eso es lo que necesitamos nosotros. Que Dios nos dé el gozo de su salvación. Amén. ¿Sabe por qué? Porque a través del gozo de su salvación. Aleluya. Nosotros podemos aprender a amar. Amén. Aprendemos a perdonar. Amén. Aprendemos a alinearnos en la voluntad de Dios. Amén. Y Él decía lo que más pedía la Señor. Por favor, después que se humilló, devuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Amén. Lo que trae gozo al alma es la salvación de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor. Amén. Amén. O si morimos, pasamos de muerte a vida. Amén. Aleluya. Por eso tenemos que nos quedemos firmes, avanzando adelante, porque grandes cosas Dios tiene para nosotros. No importa lo que tú estés pasando, en tu casa, en tu trabajo, donde quieras, no importa. Dios tiene grandes recompensas para nosotros. Hoy es mejor sufrir por Cristo que sufrir por otras cosas. Amén. 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 Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. El libro de Isaías 12, 3, dice, sacaréis con gozos agua de la fuente de la salvación. Aleluya. Aquí el profeta, aleluya, aquí el profetiza del gozo, aleluya, de ese gozo evangélico, de ese gozo que tenemos nosotros, aleluya. Aleluya. Lo sacaremos con la alegría barra de la fuente de la vida. Aleluya, Dios. Beberemos del río de agua viva, aleluya, que sale del toño de Dios. No es maravilloso. Aleluya. Aleluya. Pero, ¿qué debemos de hacer para nosotros al recibir toda esa recompensa? Esfosar. Esfosar. Amén. Pudiera, como le estaba diciendo, estar cómodo en nuestra casa. Gloria a Dios. Pero no se arriesgamos a venir desde lejos con el frío. Amén. Quizá cansado, quizá algunos salían del trabajo y vinieron de una vez para acá. Pero quiero decirle, hermano, que la Biblia a mí me dice que cada esfuerzo que hacemos para Dios será recompensado. Amén. Por eso estamos aquí, amados hermanos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Quiero que vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Si un valiente lo tiene para que avancemos. Lucas, capítulo 2, versículo 10. Amén. Por favor, hermano. Gloria a Dios. En la misma comunión, Pedro, el ángel le dijo, no temáis porque es aquí. Yo os doy hueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Amén. Amén. Aquí está el ángel profetizándole a María. ¿Entiendes? Yo daré buena nueva de gran gozo. Cuando se había profetizado que Jesús venía, alabado sea el Señor, hermano, la palabra de Dios salió del trono de Dios con gran gozo. Porque Jesús vino, vino a combatir el pecado, pero vino también a traernos gozos porque estábamos tristes, estábamos muertos, pero llegó el gozo, llegó la salvación, llegó la esperanza, llegó Jesús. Amén. Pero Jesús vino y nos limpió, alabado sea el nombre del Señor. Y aquí estamos, nos devolvió el gozo cuando no estábamos gozoso. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo el nombre del Señor? El pecado es una maldición y una fuente de desdicha. El Evangelio nunca es lujo, sino que buena nueva de gran gozo. Eso es el Evangelio. Alabanza a Dios. Hoy, hermanos, como cristianos, alégrese que Cristo le ama. Amén. Amén. No hay motivo por qué usted está triste. Amén. No estamos de luto. Amén. Nuestro Señor, nuestro pueblo, no está muerto. Él está vivo. Amén. Y eso es uno de los motivos por los cuales tenemos para glorificar a Dios y para gozarnos en su presencia. Amén. 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 El pecado es una maldición y una fuente de desdicha. Amén. Todo el que está en su pecado está desdichado porque está fuera de la presencia de Dios. Amén. Pero el Evangelio nunca es luto porque el Evangelio es gozo, es paz, es esperanza, es amor. Amén. Es una buena nueva de gran gozo. Alabanza. El gozo es tan real por la salvación como el rescate del que se están ahogando. Gloria a Dios. Qué hermoso es aquel que está en medio de las aguas y lejos de la tierra. Que la sentencia es muerte. Aleluya. Pero cuando llega alguien y le tira un salvavida. Aleluya. Hermano, para flotar, qué gozoso se siente. Gloria a Dios. Qué gozoso nos sentimos nosotros. Donde antes nos estábamos ahogando en nuestros delitos y pecados. Aleluya. Muchos ahora mismo se están quitando la vida. Santo. Muchos están planeando quitarse la vida. Muchos están ahora mismo metidos en depresiones. Muchos están metidos en cosas que no pueden salir. Pero nosotros somos más que bienaventurados que estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque Cristo rompió nuestras cadenas. Amén. Y aquí estamos libertados por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos y decidimos aceptar a Jesucristo. Amén. Cuando aceptamos a Cristo recibimos la vida. Amén. Cuando el que rechaza a Cristo lo que hace es que le da la puerta, le abre la puerta a la muerte. Pero nosotros somos más que bienaventurados. Amén. Jesús llegó a tiempo. Jesús llegó a tiempo. Díganle a quien está a su lado. Jesús llegó a tiempo. Jesús llegó a tiempo. El gozo es tan real por la salvación como el rescate del que se está ahogando. Es como el enfermo que se cura. O como el condenado que es libertado. Hermano, así mismo llegó la buena nueva de salvación en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jesús trajo la medicina. Gracias. Y estábamos condenados, pero Jesús trajo liberación. Amén. Y aquí estamos. Aquí estamos. Hay unas cosas que no se me olvidan nunca. Y es lo que Jesucristo dice en sus palabras. Que donde hay dos o tres en su nombre, Él está ahí. Y esa es mi fe. Esa es mi esperanza. Porque nuestro Dios se mueve donde hay dos o tres proclamando su santo nombre. Amén. ¿Sabe ya usted que Cristo está aquí en esta hora? Amén. Él está aquí en esta hora. Amén. Él te está consolando. Amén. Él te está levantando. Amén. Él te está llenando de fuerza. Gloria a Dios. Pueda resistir para que tú puedas avanzar adelante. Amén. Él te está llenando de paz. Amén. Amén. Para cuando tú vayas a tomar decisiones equivocadas, que Él piense en su palabra. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nada ni nadie puede reemplazar el gozo de la salvación. Amén. Yo no sé si te ha perdido el gozo de la salvación. Pero Cristo está dispuesto a llenarte de ese gozo. Sabes, una cosa es que solamente tú tienes que pedirlo. Señor, como lo hizo el salvista a mí. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué el salvista dijo eso? Porque al principio, antes de él cometer esos errores, él se sentía gozoso. Dios, pero cuando cometió el pecado, su alma se entristeció. Ya no sentía lo mismo. Él sentía que Dios estaba lejos de él. Alabados el nombre de Cristo. ¿Por qué? No porque Dios se alejó, sino porque Él se alejó de Dios a través de su pecado. Gloria a Dios. Y lo único que tenemos que hacer es, cuando estamos mal, oiga, Cristo está ahí. Amén. Vamos a acercarnos a Él. Amén. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Amén. Reconozco mi maldad. Reconozco mis pecados. Reconozco mis rebeliones. Pero en esta hora yo te pido perdón. Y me humillo delante de ti. Y no cometeré el mismo error. Alabados en Jesucristo. Gloria a Dios. Se están durmiendo. No. Nadie puede reemplazar ese gozo. Así es. El gozo de la salvación. Gloria a Dios. Y al fin Dios dirá que. Buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Buen siervo, en lo poco fuiste fiel. Y en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Entra en el gozo de tu Señor. Mi hermano. El gozo de Cristo es lo que nos mantiene de pies. La esperanza que tenemos. No en cualquier Dios. En el Dios vivo. En el Dios de salvación. En el Dios que perdona. En el Dios que rompe las cadenas. Ahí es donde está puesta nuestra esperanza. Gloria a Dios. Todo lo que está mal, Dios lo arreglará. Si tú crees en Él. Aleluya. En su promesa. Dios cumplirá. Él va a ser. Alabado sea su nombre. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que alguien me ayude en el Mateo 25, 21. Gloria al Señor. Aleluya. Y para que usted se anime, se pone de pies. Mateo 25, 21. Capítulo 25 de Mateo, versículo 21. Santo es el Señor. No se me duele más ahí. Que Cristo estás aquí. Amén. Aleluya. Léame a la Giselea. 25, 21. Amén. Mateo, capítulo 25, versículo 21. Amén. Seguimos en la misma comunión. Y su Señor le dijo. Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Amén. En el gozo. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga. Quizás muchas veces usted piensa que lo que usted está haciendo. Es muy poco. Como que no me siento bien. Como que esto que estoy haciendo. Como que no siento que algo. Que le agrada a Dios. Como que quiero hacer más. Quiero. Siento dentro como que. Estoy aquí. Pero no sé. Como que. ¿Cómo que no siento a Dios? Santo. Porque nada más vemos uno. ¿Cuánto? Aleluya. Nunca piense de esa forma. Amén. ¿Sabes por qué? Porque cada esfuerzo. Sea que tú vengas y te sientas y escuchas una palabra. Si vienes con un corazón abierto. Tu esfuerzo no es en vano. Amén. Si tú crees que es poco. Oye. Dios te vas a recompensar. Amén. Amén. Dios te vas a levantar. Amén. Él no es hombre para mentir. Él es Dios. Amén. Gloria a Dios. Y al punto de su palabra. Las cadenas del diablo han sido rotas. Amén. Jesús las rompió. Gloria a Dios. Cuando estabas en el mundo estaba atado. Con cadenas. Con grillos. Con chudos. Pero cuando le dijiste sí a Cristo. Inmediatamente se rompieron las cadenas. Aleluya. Y quizás tú dirás. No, pero hay cosas pastor todavía que me agobian. Oye. Dios va a seguir obrando. Amén. Dios va a seguir haciendo lo que prometió en tu vida. Amén. Aleluya. Él seguirá rompiendo cadenas. Gloria a Dios. Porque quiere que tú te esfuerces. Sabían ustedes que hay mucha gente que Dios nos rompe todas sus cadenas por completo. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que cada uno se esfuerce. Amén. Amén. Esto es un esfuerzo cada día. Amén. Cada vez que nos esforzamos se están rompiendo cadenas. Sí, sí. Cada vez que nos preocupamos en hacer las cosas para Dios. Oiga, en el mundo espiritual se están rompiendo cadenas. Amén. Dios está haciendo cosas grandes. Bendito sea Jesucristo para siempre. Amén. Cadenas que nos atan dentro. Cadenas quizás de odio. Amén. Quizás de falta de perdón. Amén. Cadena de intriga. Cadenas que hay en nuestras familias. Amén. Dios las rompe por el poder de la palabra. Amén. Oye, como nos esforzamos en el mundo espiritual. Amén. Oye, Dios manda ángeles a pelear, batalla por nosotros. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pero, ¿sabía usted que el gozo también puede perderse? Amén. Amén. Se puede perder el gozo. Amén. Sí. Se puede perder. Así es. David, ¿por qué David decía devuélveme el gozo? De tu salvación en el versículo 12 del Salmo 51. Amén. ¿Sabía usted por qué? Fue porque el gozo que él antes tenía lo había perdido. Gloria a Dios. Lo había perdido por la iniquidad que había hecho. Amén. Porque cuando pecamos, el pecado trae tristeza. Así es. El pecado trae amargura. Así es. El pecado va aplacando, va apagando el gozo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. ¿Entienden eso? Amén. Pero cuando nosotros reconocemos que hemos fallado y le decimos, Señor, reconozco que es pecado contra mí, contra el cielo. Por favor, devuélveme el gozo de la salvación. Aleluya. Gloria a Dios lo hace. Amén. Dios lo hace. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque Él lo ha hecho. Y el que empezó una buena obra en nosotros, la seguirá perfeccionando. Amén. 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 Amén, Señor, Señor, Señor. David decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Él no podía, aleluya, él no pedía que le devolviera la salvación. Él quería, ¿qué? Él quería el gozo de la salvación. Amén. Porque de nada sirve pedir la salvación, pedir la salvación. Cuando no tenemos el gozo, necesitamos el gozo. Amén. Porque, oiga, el corazón cuando está alegre. Hay un refrán que dice, que barriga llena, corazón contento. Eso es un refrán que dice así. Aleluya. Pero no hay una cosa más grande que cuando nosotros no llenamos solamente nuestro estómago, sino que llenamos nuestra alma y nuestro espíritu. ¡Gloria a Dios! Porque el corazón está verdaderamente contigo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El gozo me diría donde quiera que tú vas a llevar el gozo del Señor. ¡Amén! Y la gente verá en ti algo diferente. ¡Amén! Porque el brillo de Dios se refleja en ti. Ese gozo no se esconde. Ese es un gozo que se ve por dentro y por dentro está y se ve por fuera. ¡Aleluya! El gozo es el gozo. ¡Aleluya! ¡Qué pena cuando sale un gloria a Dios vacío! Cuando sale un aleluya solamente de la boca por fuera. ¡Gloria a Dios! Pero qué bueno cuando nosotros con todo el corazón decimos, Señor, yo te alabo, yo te bendigo. Oye, cuando abrimos nuestra boca, la palabra no vendrá vacía. ¡Aleluya! ¡Gloria a su grande recompensa! ¡Amén! ¿Saben por qué? Porque lo decimos del corazón. ¡Amén! Y lo decimos porque Dios nos ha dado eso. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Aplausos al Señor! 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 Él no pedía que les devolvieran la salvación. Él quería el gozo de esa salvación. ¡Aleluya! Él había perdido el gozo. A miles de salvados se le ha perdido el gozo también. Muchos que empezaron bien y han terminado mal. Primeramente aceptan a Cristo con gran gozo. Dios, enamorados del Señor, querían culto todos los días. Querían estar orando todos los días. ¡Aplausos! En la presencia de Dios todos los días. En el trabajo orando. En la casa orando. En la compra orando. Donde quiera que iban. ¿Saben por qué? Porque tenían el gozo profundo de Dios dentro. ¡Gloria a Dios! Pero ese gozo muchos lo han perdido por el descuido. Dios quiere que cuidemos lo que Él nos ha dado. Que valoremos lo que Él nos ha dado. El desmacho es que tú valores. Oye, el que tiene una cadena de oro no la quiere perder. El que tiene algo valioso no lo quiere perder. ¿Estás hablando de cosas materiales? Porque para esas personas lo que tienen es de mucho valor. Pero nosotros, aunque no tenemos ni oro ni plata, ni lo necesitamos para sentirnos gozosos. ¡Aplausos! No hay una cosa mejor que tener el gozo del Señor. ¡Amén! Más de más que el oro y la plata. ¡Amén! Más de más que toda la riqueza del mundo. ¡Amén! El gozo del Señor. ¡Amén! El gozo del Señor. Él había perdido el gozo. A miles de salvos, de salvados, también se le ha pedido el gozo. ¡Aleluya! ¿Por qué? En primer lugar, por haberse dejado engañar del mundo y de sus halagos. ¡Aleluya! Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el mundo ofrece muchos halagos. Ofrece muchas promesas. Ofrece muchas cosas. Y eso que el mundo ofrece, les roga el gozo al cristiano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Ustedes como que no entienden eso? ¡Gloria a Dios! Las cosas del mundo les roga el gozo al cristiano. ¡Amén! Bendito sea el nombre del Señor. Jeremia, en el capítulo 2, versículo 13, dice. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas. Cisternas rotas. Que no resisten agua. Y qué pena, hermano, cuando la vasija se rompe. Y el aceite se derrama y se echa a perder. ¡Aleluya a Dios! ¡Qué pena es cuando nosotros perdemos la atracción en ese primer amor que teníamos antes! ¡Aleluya! Simplemente porque el mundo ofrece muchas cosas. No podemos perder, hermano, ese primer amor. ¡Aleluya! No podemos perder eso valioso que Dios nos ha dado. ¡Aleluya! Tenemos que agarrar eso ahí. Por eso es que la Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. ¡Aleluya! Hay que cuidar lo que Dios te ha dado. Tienes que cuidarlo. ¡Aleluya! Tienes que valorarlo. ¡Aleluya! Tienes que darle valor. ¡Bendito es el nombre de Jesucristo! En segundo lugar, ¡Aleluya! Personas que han perdido el gozo. Miles de salvados que han perdido el gozo. En segundo punto es, poder cuidar los medios de la gracia por conservarlo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Han descuidado los medios de la gracia de Dios para conservar ese gozo. Dios quiere que valoremos eso. ¡Aleluya! Con tu esfuerzo, Cristo viene pronto. ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! Cristo viene pronto. Y le voy a decir algo, hermano. Lo que pueda enfriar tu fe, es mejor apartarse de eso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! A mejor apartarse. Te digo una cosa. ¡Aleluya! Tú no puedes permitir que nada y nadie apague el gozo del Señor en tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay problema, ni crítica, ni rechazo. ¡Gloria a Dios! Tú tienes que agarrar ese gozo que Dios te ha dado. ¡Aleluya! El gozo de su salvación. ¡Gloria a Dios! El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice. ¡Aleluya! Que los discípulos, ellos perseveraban. ¿Cómo? En la doctrina de los apóstoles. En la comunión uno con otro. Y en el partimiento del pan y en la oración. Porque eso es lo que necesitamos como pueblo de Dios. Para nosotros mantener ese gozo del Señor. ¡Aleluya! Unido en Dios. En una hermandad unido como pueblo de Cristo. ¡Avanzando adelante! ¡Gloria a Dios! Y no aceptando ningún tipo de pecado. ¡Aleluya! Decirle al pecado, pecado. ¡Aleluya! Porque no podemos apoyar el pecado. ¡Aleluya! Dios nos reza el pecado. ¡Aleluya! Bendito es el nombre de Jesucristo. Hoy en día muchos han perdido el gozo de la salvación. ¡Aleluya! Por querer apoyar su pecado. Por querer no despojarse de la falta de perdón. Por no despojarse de todos aquellos que ofenden a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Está atento aquí? ¡Amén! ¡Amén! ¿Están viendo lo que le estoy diciendo? ¡Amén! Bendito sea Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Qué significa? ¿O qué representa? Cuando los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. Y en el partimiento del pan y de la oración. Esto significa que estaban, ¡Aleluya! Juntos alimentándose de la leche espiritual. En la asistencia a los cultos. En las ofrendas, en la oración. Y es exactamente como estamos nosotros ahora aquí. Quizás para muchos no les interesa. Pero todo aquel que hace el esfuerzo de venir aquí. Oye, se está alimentando espiritualmente sin darse cuenta. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! Necesitamos esto, ¿o no? ¡Amén! 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 ¡Amén a Dios! Es muy poco el domingo. Necesitamos, hermanos, así estar como los apóstoles. ¡Aleluya! En el partimiento del pan y en la oración. ¡Eh! ¡Aleluya! En el partimiento del pan y en la oración. ¡Aleluya a Dios! Es muy importante, amados hermanos. ¡Aleluya a Dios! Los afanes de este siglo permiten la entrada a la invasión del alma. ¡Aleluya a Dios! Cuando nos preocupamos por los afanes de esta vida, invaden nuestra alma. ¿Y sabe qué pasa? Que nos roba el gozo de la salvación. ¡Aleluya a Dios! Nos roba el gozo de la salvación. ¡Amén! ¡Amén! Muchos de nosotros que tenemos un trabajo, queremos otro. Y después de ahí queremos ir para otro. Se nos va todo el gozo. ¿Sabe por qué? Porque con este afán, ni tiempo para la familia tenemos. ¡Aleluya! Si para Dios tenemos poco tiempo, para la familia menos. ¡Amén! ¿Por qué cree usted que se destruyen muchos hogares? ¡Amén! Por el afán y el descuido. ¡Amén! Y si las cosas materiales las pedemos, las cosas de la casa las pedemos por esto, ¿qué será el gozo de la salvación cuando nosotros descuidamos una salvación tan grande? ¡Amén! ¡Aleluya a Dios! ¿Entiendes? ¡Amén! ¡Amén! ¿Estás aquí? ¡Amén! ¡Amén! ¿Cómo podemos recuperar el gozo? Dice la Biblia que Abraham volvió arrepentido al mismo lugar del altar. ¿Cuál es el altar? El altar que el abandonó. ¿Dónde nosotros podemos recuperar ese gozo? En el altar. En el altar. ¡Aleluya! Buscando a Dios. Haciendo altar en nuestras casas. ¡Aleluya a Dios! Sacando tiempo para Él. ¡Aleluya a Dios! Echendo su palabra. Orando. Hablando con Dios. Preguntándole al Señor. Quizás cosas que no entendemos. O cosas que están pasando. Pero es bueno que nosotros hagamos en nuestras casas un altar para Dios también. ¡Aleluya a Dios! Que busquemos a Dios en nuestras casas. ¡Aleluya a Dios! Hay muchos que tiran la Biblia y solamente la cogen cuando hay culto. Hay que leer la palabra para conocer a Dios y su voluntad. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Para que podamos conocer cómo tenemos el gozo. Tenemos que leer. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Alimentarnos porque es el alimento para el Espíritu. La palabra de Dios. Y la oración en la cual nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Porque orar es hablar con Dios. ¡Aleluya a Dios! Y para que nosotros podamos mantener ese gozo. Tenemos que hablar con aquel que es el gozo. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gracias papá! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El hijo pródigo, volviendo en sí, dice la Biblia, que él volvió a la casa de su padre. Cuando él se fue y captó su riqueza, hermano, perdió el gozo, lo perdió todo. Pero ¿sabes cómo él volvió a recuperar el gozo? Cuando volvió a la casa de su padre. Si tú quieres recuperar lo que has perdido, ¡vuélmete a Dios! ¡Vuélmete a Él! Pídele, como dijo el salmista, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¡Aleluya! Yo lo necesito. ¡Aleluya! Necesito tu gozo. ¡Aleluya! Necesito sentirte como te sentía antes. ¡Aleluya! Necesito que me hable como antes. Necesito que trates conmigo como antes. ¡Aleluya! Pero tú tienes que humillarte y pedírselo a Dios. ¡Aleluya! La Biblia dice que al que pide recibe. ¡Aleluya! El que llama se le abre. ¡Aleluya! El que toca se le abre la puerta. ¡Aleluya! Y el que pide recibe. ¡Aleluya! Y si tú has perdido algo que Dios te dio, todavía tienes el tiempo de recuperarlo. ¡Aleluya! ¿Cómo? Buscando a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Luchándote en su palabra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Obedeciendo la palabra de Dios. ¡Aleluya! Rechazando todo aquello que Dios aborrece. ¡Aleluya! Y recibiendo y reteniendo lo que Dios demanda. ¡Aleluya! Lo que Él quiere que Él haga. ¡Aleluya! 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 El sentimiento es grande. Oiga, Dios vuelve a levantarnos aún más grandes. ¡Aleluya! El Señor nos levanta aún más. ¡Aleluya! A veces pasamos por procesos y es porque Dios quiere hacer de nosotros hombres y mujeres más fuertes. ¡Aleluya! De cuando nosotros nos humillamos y rechazamos el pecado y nos arrepentimos de corazón. ¡Aleluya! Decía Él, borra mis rebeliones. ¡Aleluya! Dice en Hechos 3.19 ¡Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados! Decía Él, sabía en el versículo 2 del Salmo 51. ¡Lávame de mi maldad! ¡Aleluya! ¿Y qué decimos nosotros hoy? Jesús, lávalo en tu sangre. ¡Aleluya! ¡Lávame con tu sangre! ¡Me empuerqué! ¡Manché mi ropa! ¡Pero Señor, quiero que nuevamente me laves con tu sangre! ¡Aleluya! ¡Pero que yo quiero ser limpio! ¡Como tú quieres que yo sea limpio! ¡Aleluya! ¡Por favor, perdóname! ¡Por favor, levántame! ¡Aleluya! ¡Por favor, ayúdame a no caer en el pozo! ¡Lávame de mi maldad! ¡Aleluya! ¡En su sangre! ¡La sangre de Cristo que nos limpia! ¡Límpiame de mi pecado! David reconoció, David reconoció la necesidad de estas tres cosas. Remisión de Dios, redención de Jesucristo, renovación del Espíritu Santo. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Entiendes? Él reconoció estas tres cosas. Él reconoció la remisión de Cristo. ¡Aleluya! La redención de Cristo. Y la renovación del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Porque eso es que necesitamos muchos cristianos, necesitan, se les renovaron en el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios renueva, Dios levanta. ¡Aleluya! Pero hay que dejar la rebelión. Y hay que arrepentirse de nuestro mal camino. ¡Aleluya! ¿Estamos entendiendo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo espero que usted retenga esta palabra. ¡Gloria a Dios! Que usted no vaya de esa palabra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¿Cuáles son algunos resultados de este gozo? ¡Gloria a Dios! Él decía, en el versículo 13, Yo enseñaré y se convertirán. El Señor solo usa conductos limpios. El Señor solo usa vacías limpias. Dios no usa vacías sucias. Porque aún la palabra dice que el Espíritu Santo es vaso sucio. No usa vacías. ¡Gloria a Dios! Es decir que aquí, para que Dios pueda usarnos, hay que dejarnos limpiar por Él. Y mantenerlo limpios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando una tubería se llena y no puede pasar el agua, se puede hasta romper. ¿Ustedes no ven personas que cuando las arterias se les tapan, la sangre sale de las arterias, se explota? De ahí es donde viene la Anshla, Canfal. Y muchas personas mueren o quedan inválidas por esa enfermedad. Así mismo sucede cuando nosotros no abandonamos el pecado. Se rompe la salteria donde fluye el poder de Dios. Y todo se derrama. ¡Gloria a Dios! Y en vez de hacernos bien, lo que hace es que no hace daño. ¿Por qué? Porque en el cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma no puede recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¡Gloria a Dios! Vamos a esforzarnos cada día. Y vamos a seguir adelante. Vamos a ser como el salmista David, que él entendió y reconoció sus errores. Y dijo, Señor, yo reconozco que he fallado. ¡Perdóname! ¡Aleluya! Y devuélveme ese gozo. ¡Aleluya! Que me hacía falta. Y mantenía mi vida y mi alma en tristeza. Y en soledad. Porque cuando Cristo no está, nos sentimos solos. ¿O no? ¿Usted no se ha sentido abandonado? ¿No se ha sentido abandonado? ¿No se ha sentido abandonado por algún tiempo? ¡Gloria a Dios! Entonces, permítame que Cristo esté ahí. Como ese amigo fiel que nunca falla. ¡No lo entristezca! ¡Amén! ¡Póngase en pie! ¡Gloria a Dios! Envito el nombre del Señor para siempre. ¡Gloria al nombre de Jesucristo!